Muchas expectativas puestas sobre el partido que está a minutos de arrancar nada más. Las gradas empiezan a llenarse y algunos quieren festejar antes que arranque. En muy poco tiempo veremos el partido en el que Brasil enfrentará a Argentina. ¿Qué tal todos? Y sean bienvenidos a esta estrellada noche de fútbol. El cielo está presente con todo su esplendor para hacerse notar en una noche espectacular con muchas estrellas en la cancha. Es un placer poder estar con todos ustedes en vivo en EA Sports con el mejor fútbol del planeta. Desde esta cabina junto a Marito Kempe le recibimos para el partido de hoy. Me parece que va a estar bueno Mario. ¿Qué tal Fernando? Realmente tenemos en la cancha hoy dos equipos que prometen mucho. Espero que no defrauden. La canarina que hoy formará con este equipo. Ederson Santana en el arco. En el campo también Tiago Silva que trabajará con Marquinhos ahí en el fondo de la saga. Fabinho saldrá con Casemiro en el cinturón de la cancha. Firmino va a ser el único punta para el partido de hoy. ¿Te gustaba dar entrevistas Mario cuando jugabas? No más aprovechando el tiempo. No, la verdad que no me gustaba la entrevista pero nunca retocenía. Acá están los representantes de la ilusión argentina en el partido de hoy. En el arco estará Emiliano Martínez, Paulo Dybala, Astro Boy. Saldrá con Ever Vanegge en la mitad del campo. Un solo delantero. Argentina mueve la pelota y nos ponemos las pelas. Comienza el partido. Sigue, no abandona el ataque. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Ahí se queda con la pelota a ver si pueden hacer algo con ella. Seguro elegancia, seguro van a tirar la alfombra roja. Hoy está Neymar en la cancha. Velocidad, gambeta, le pega bien con la derecha y con la izquierda. Esto es Neymar con una capacidad impresionante. ¡Pególe, Angelito! Un maravilloso bloqueo. Este buen centro. Neymar que intenta hacerse espacio. Y la defensa actúa y frena este ataque inminente. Muy buena defensa. Le sacó el balón y ni cuenta se dio. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Y la pelota amarita le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Leo Messi. Fácilmente se limpia del contrario. ¡Ahí está el tiro! ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, Ángel? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. ¡Ahí está el tiro! 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 Córner que juega en corto. ¡Ahí sale el arquero a buscar la pelota! Cassemiro. Buena pelota regalada. ¡Ese es Leo Messi! ¡Y de ahí le pega! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de una! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. ¡Vaya zapatazo que le ha metido Mario! ¡Ahí lo vemos de nuevo este disparo larguísimo y la enorme atajada! ¡Fue un disparo largo, pero fue mejor la atajada, ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada y lo vemos de nuevo. El córner lo juega en corto. No sirvió para nada, el cintro lo dominaron fácil en el área de los rivales. ¡Balón que queda en la mitad de la cancha, atentos que se ve el contraataque! ¡Maravillosa extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Deciden jugar así el tiro de esquina. Giovanni Lochilzo. ¡Ha estado formidable el arquero! ¡La pelota de Casemiro! ¡Qué pase ha metido! ¡Buen balón que manda al frente donde puede jugar! ¡Se escapa la pelota! ¡Está de enorme el arquero! Esto sigue siendo empate y gracias al arquero. Ahí está Angelito Di María, se mete en zona de ataque, quiere probar que tiene lo suyo. ¡La pelota de Casemiro! Es increíble lo que está haciendo este equipo visitante que ha dominado el partido durante los últimos 15 minutos. Señores, parece que el gol puede llegar a caer. Pero de momento, todavía no. Fue mal al piso, si no le sacan la tarjeta, por lo menos que le saquen la lengua. Ha molestado el brasileño Marito, se pasó, se pasó de rosca. Yo creo que el entrenador va a tener que hablar para tranquilizar un poco a este jugador. ¡Buen balón! 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 ¡Gracias! ¡Uy, qué mal pase dio! ¡Atentos que hay chances de contraataque! Ahí hubo infracción de Otamendi. Decí Marito que después los árbitros no ofrecen ni siquiera declaraciones. Con esto nos quedaremos con la duda permanente por qué sacó a Marilla en esta jugada y no tarjeta roja como la jugada parecía meritar. ¡Qué fácil lo está superando! ¡Ahí está el disparo! Y el guardameta que se queda con ese disparo sin problema. El árbitro que señala que le suma un minuto al partido. Di María. Sigue ganando terreno con la pelota. ¡Buena esa barrida! Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco, aún nos hace falta gol, se terminan los primeros 45. Como para contemplar si Messi quiere seguir en la cancha después de los minutos que ha dejado hasta ahora. Sí, ha estado más o menos, ¿eh? ¡Gracias! 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 A ponernos las pilas en el segundo tiempo. Brasil nos pone en marcha. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Di María. Hacia adelante. Cuidado que se quita un posible contraataque. Han recuperado la posesión del balón de la defensa para evitar la contra. Di Bala. Y va a probar. ¡Ederson de héroe! ¡Gracias! 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 Espantoso lo del arquero! Lo estoy viendo y no lo creo. Se pueden poner arriba en el marcador Tras este córner Deciden jugar en corto el córner Otro tiro de esquina más Deciden jugar así el tiro de esquina Salieron al tiro a Cortárez y Sintro Alexandro Buen centro Gran presión en el ataque, ojo Nada sería mejor que un contraataque en esta situación Este Agosilva que se ha quedado con el balón del contrario Ahí está Güero Ahí se queda con la pelota después de la barrida Ha levantado bien esta pelota, acá puede pasar algo Pase magnífico para Neymar, será gol Puede haber peligro acá No, 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 ahí fuera de juego Todo empieza de nuevo Turno de mover el banco en el seleccionado argentino Otta Mendy Acá está Leo Messi Gonzalo Montiel Nico Tagliafico La maneja Lo Celso Muy buena intervención Se arrepintió el árbitro que Parecía que había dado el siga-siga Y después detuvo el juego Quedan 15 minutos en este partido Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Tiene una gran oportunidad Ahí está El fútbol está dando un premio gigantesco A este equipo Se están quedando con el triunfo Y la tribuna ya dan el partido por ganado Fijate cómo festejan Fue un golazo Bueno, fue un contraataque para ver Una y otra vez Y acá lo tenemos Y el asalto Al arco contrario Se encarga el Kunahual Qué facilidad que tiene para sacarse la presión del defensa Y marcar Alegría en el conjunto argentino Después de ese gol que los pone arriba Pendiente del reloj el conjunto brasileño Arremete y ataca Ahí le tenía el empate Se le acaba de ir Parece que el contrario se salvó Y conseguirá la victoria Rodrigo de Paul Bien, ahí quitando la pelota Estamos llegando a seis minutos Para terminar el partido A toda costa quiere que este equipo empate Por eso los cánticos que bajan desde la tribuna Ojo que se puede venir la contra Se les acaba de escapar una posibilidad ¡Qué buena acción! Avanza Brasil Tendrá fútbol ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Qué espectáculo! ¡Qué día para estar en esta cancha! ¡Lo están empatando sobre el final! Mirá que lo buscaron Y casi en la recta final Lo consiguieron, ¿eh? Buen gol Yo no sé si vamos a ver un ganador en este partido Este empate es inesperado Este gol llega en el último suspiro Así llegamos al final del tiempo regular 90 minutos El partido empatado Argentina mueve la pelota Y nos ponemos las pelas Comienza el partido Fácilmente se limpia del contrario ¡Ahí está el tiro! ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? ¿Cómo van a ganar partidos arqueros? ¡Y de ahí le pega! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ule! Señores, este arquero se teña Balón que queda en la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad Ver la actuación de este arquero salvando a su equipo Ha amonestado el brasileño Marito Se pasó Atentos que hay chances de contraataque Decí Marito que después los árbitros no ofrecen ni siquiera declaraciones Con esto nos quedaremos con la Díbala ¡Y va a probar! ¡Ederson de héroe! ¡El zapatazo y la pelota que no entra! La verdad que le pegó muy fuerte Y esa pelota se fue Pero muy desviada ¡Espantoso lo del arquero! ¡Le estoy viendo y no lo creo! Se pueden poner arriba en el marcador Tras este córner ¡Tiene una gran oportunidad! ¡Ahí está! Pendiente del reloj el conjunto brasileño Arremete y detrás Ahí no tenía el empate ¡Se le acaba de ir! Parece que el contrario se salvó Y conseguirá la victoria ¡La volea! ¡Vengo en el trimiseño! ¡Se les acaba de escapar una posibilidad! ¡Sancrierco! ¡Qué buena acción! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo!